Guillermo Inbronio Guillermo Inbronio Inbronio, anótenlo y búsquenlo por Google porque hay muchas cosas que uno ya hoy se puede enterar sin que nosotros te la contemos el secretario de River o el pro secretario como ustedes quieran llamarlo o el secretario y el pro secretario uno de los tipos más importantes de la política de River hoy miren lo que hacía el pro secretario de River miren lo que decía, escuchen mejor dicho lo que decía Guillermo Inbronio, el secretario de River Plate un tipo que se sienta a la mesa con Donofrio con Patanean con Brito secretario, uno de los puestos más importantes del club, el que está en el día a día el que oficia todos los días de poner la cara en la institución no sé si él lo hará o lo hará el otro secretario después vamos a hablar con Dazo también escuchen lo que decía el pro secretario de River en una filial la filial de Garín acerca de los hinchas de Boca todas las filiales generalmente siempre tiene una agrupación tiene un padrino nosotros tenemos un padrino hace bastante tiempo que es la fundación juntos por River que está Guillermo Inbronio por favor bueno buenas noches compañeras y compañeros porque supongo que acá el 90% serán todas compañeras y compañeras estamos en un distrito peronista vamos a volver el año que viene a sacar a todos los bosteros que están en el gobierno Dicho esto y como somos magnánimos dejamos participar a los compañeros que se quedaron en la boca, que no lograron la evolución del ser humano, nosotros sí nacimos en la boca, reivindicamos eso, pero nosotros fuimos evolucionando y fuimos a otro lugar. Nuestros primos quedaron ahí, bueno, un problema de ellos. Ya los vamos a atender, falta poco, los vamos a atender otra vez. Ahora van a tener que comprar a la balcón, pero le vamos a ganar a todos. Bueno, dicho esto, felices 10 años de esta filial. Nosotros vinimos muchas veces, vinimos en la mala, vinimos cuando estábamos en la B. Y en el 2013 le dijimos que íbamos a ganar las elecciones, íbamos a ganar un montón de copas. Vamos a volver a ganar las elecciones en el año que viene. Típico de un político, dijimos que esto, dijimos que aquello. Poneme de vuelta, por favor, el video. Mírenlo atentamente. Es el secretario de River Plate, Guillermo Imbronio. Y además, esto es gravísimo, es el secretario general del gremio de AFIP. Es el secretario general del gremio de AFIP. Vos sos un tipo que conoces esto, Tosca. Un tipo que tiene una importancia muy grande. Este es un tipo que la semana que viene se junta con Prat-Gay para charlar temas. Un tipo de una jerarquía. Ahora, ¿por qué me mirás así? Como que me estoy metiendo con tu gremio, ¿no? ¿Estás enojado? No, porque yo fui dirigente. Fui tesorero. ¿De este gremio? ¿Del AFIP? Sí. Pero es grave. A ver, este muchacho es el secretario general del gremio de AFIP. La semana que viene se puede llegar a juntar con Prat-Gay, que es el ministro de Economía de la Argentina. Imagínense cómo puede llegar a caerle esto a todos aquellos que además están en la política nacional. Porque esto no es un tema solamente para River. Es un tipo muy importante, Imbronio. Y además es el secretario de River. Poneme de vuelta el video de las cosas que dice, porque esta es la traducción que nosotros tenemos que hacer. Cuando él dice la evolución del hombre, ellos se quedaron en la boca. ¿Qué significa? Que los que viven en la boca, ¿a qué? No evolucionaron. ¿A qué te estás queriendo referir, Imbronio? A lo que todos entendemos que se está queriendo referir. Y no entendí qué quisiste decir con los vamos a matar a todos, Imbronio. No lo logré entender. Dame de vuelta el video del secretario de River Plate, Guillermo Imbronio. Que además, además, es el secretario general del gremio Gafip. Insisto, un tipo que la semana que viene puede estar tranquilamente reunido con Prat-Gay. Dámelo. Bueno, buenas noches compañeras y compañeros. Porque supongo que acá el 90% serán todas compañeras y compañeras. Estamos en un distrito peronista. Vamos a volver el año que viene a sacar a todos los bosteros que están en el gobierno. Dicho esto y como somos magnánimos dejamos participar a los compañeros que se quedaron en la boca, que no lograron la evolución del ser humano. Nosotros sí nacimos en la boca, reivindicamos eso, pero nosotros fuimos evolucionando y fuimos a otro lugar. Nuestros primos quedaron ahí, bueno, un problema de ellos. Ya los vamos a atender, falta poco, los vamos a atender otra vez. Ahora van a tener que comprar acá, abandono, pero le vamos a ganar. Lo vamos a matar a todos. Bueno, dicho esto, felices 10 años de afiliado. Bueno, Don Ofrio, la verdad, ese es el secretario que elegiste vos. Porque acá hay algo que decir. Las comisiones directivas en los clubes son elegidas por los presidentes. O sea que este tipo es responsabilidad tuya, Don Ofrio. Porque lo elegiste vos como secretario. Y este es un tipo que está diciendo que los que viven en la boca son menos que los que viven en Núñez. Y este tipo está diciendo que a los de boca les van a matar a todos. Y este tipo lo que se está olvidando es que una cosa es el folclore del fútbol y otra cosa es cuando vos tenés un grado de responsabilidad como él. Se cree que está en el patio de la casa, ¿viste? ¡Eh, lo vamos a matar! Es gravísimo. Es gravísimo que existan este tipo de personajes en la actualidad. Y más sabiendo, y más sabiendo que no solamente este tipo decide buena parte del futuro de River, sino que además decide buena parte del futuro de los argentinos porque es el secretario general de la FIP, Toscano. ¿Entendés la importancia que tiene Guillermo Imbronio que acaba de decir todo esto? Te quedé mudo, no sabías que estaba esto. No, no puedo opinar de esto, no. Me abstengo de opinar. Lo que está claro es que no evolucionó, ¿no? Me tengo que abstener, Flavio. Está claro que no. Es lo evolucionó, seguro. ¿Te puedo decir algo? Pero es gravísimo, ¿eh? Yo te aseguro que fútbol al horno va a empezar a ir detrás de todas estas cositas para terminar con los tipos que le hacen mal al fútbol argentino y este tipo a la política. Este es más para política, el horno. ¿O no? Sí, das o. Redondeá porque es tú. No, no. Hay dirigentes de River. Dirigentes de River, obviamente, miran el programa. Algunos ya me escribieron, me dicen, impresentable lo que dijo Guillermo. Está claro que en River se viene ya el año político. En diciembre del 2017 hay elecciones y algunos están desesperados. Va a ganar Donofrio, obviamente, porque Donofrio se va a presentar y va a ganar con todo lo que ha hecho. Pero hay dirigentes que, por mantener su lugar o querer conquistar más votos, dicen cualquier cosa. Y no es el camino este. Y no es el estilo River el que acabamos de ver con Guillermo Imbronio. Es pro secretario, hoy en función de secretario, porque Guillermo Casia está de licencia. Sí, pero igual no le quité como... ¿Puedo decir una sensación? Sí, obvio. A mí me da vergüenza y asco que River tenga un dirigente así. Creo que Donofrio es un tipo de bien. Lo tiene que echar. No puede permitir tener a alguien así. No, a mí... Bueno, a vos, como representante de Boca... No, no, pero más allá, digo, no puede permitirse tener un tipo que piensa así. Bueno, Boca ha tenido a Crespo. Boca ha tenido a Crespo. Además, dice una barbaridad como esta. Ha dicho, bueno. Que los vamos a matar a todos. Esto es una barbaridad lo que acabamos de decir. Año 2016, todavía estamos hablando de esto. ¿Pero qué sabés qué es lo más grave? Porque los vamos a matar a todos. Entendí a dónde voy. Puede ser hasta como algo de... ¿Viste? ¿Uno cuántas veces has cantado y yo no mato una mujer? Pero que vaya al paravalancho. El de hablar con ese desprecio. El barrio de la Boca, comparándolo como que Núñez... Y aparte un tipo que... Vos lo veías a este muchacho. No sabe hacer la boca en un vaso. Está hablando de intelecto. Un tipo que verdaderamente... Este muchacho es impresentable. No hay duda que la falta de intelecto la tiene él. River tiene que tomar cartas en el asunto. Bueno, te lo dejamos ahí, al pie del cañón, Don Ofrio. Yo verdaderamente decir si lo tiene que echar o lo tiene que echar. A mí verdaderamente... No me trajeron a este mundo para decir si alguna persona la tiene que echar o no. Verdaderamente quiero decir que me parece desagradable que un tipo tan importante, insisto, a nivel nacional, secretario general de AFIP, no es el verdulero de la esquina, secretario general de AFIP y secretario de River Plate diga lo que dijo.